Muy buena noche para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Pijado de Oro. Bienvenidos, este es el sorteo 7123 para hoy 14 de agosto del año 2022. Saludamos a esta hora de la noche a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas. Mucha suerte a nuestros apostadores. Juega el gordito de Gana Gana para que empieces a ganar. Gánate más de 80 millones de pesos por solo 25 mil pesitos jugando las cuatro cifras. O si lo deseas puedes jugar las tres cifras desde 6 mil pesos y las cuatro cifras desde 6 mil en adelante. Lo mejor de todo es que con él puedes encontrar un amigo incondicional. Y el número ganador es 2 9 8 7 29 87 Repetimos el número ganador, 29 87. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la noche para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su pijao de oro en los más de 579 puntos de Gana Gana, la red multiservicios de los tolimenses. Una linda noche para todos ustedes.